Atención, República Dominicana. Esto es serio. La Tormenta Franklin es una realidad en nuestro país de la República Dominicana. Compartan esta información para que todos sepan la ruta que han dado las autoridades a conocer que va a recorrer la Tormenta Franklin en la República Dominicana. Atención, Asua, Constanza, La Vega, Moca y Puerto Plata, como pueden ver en el mapa. Esa noticia la vi yo ayer, pero hoy Diario Libre actualizó su portada y puso una noticia de que dice lo siguiente. La Oficina Nacional de Meteorología informó de que continuará su rumbo a actuar y velocidad de desplazamiento. La Tormenta Franklin estaría saliendo del agua Atlántico, Atlántico Norte, entre las 4 y 5 pm de hoy. Hoy miércoles son las 4 y 5. Estará saliendo por Puerto Plata, la ciudad de Puerto Plata. Tenemos que tener eso en cuenta. Una noticia que nos dio una alerta, nos dijo qué podíamos hacer antes de que llegue. Nos dijo la hora, gracias a la meteorología. La hora exacta, pero solamente Dios tiene el control. Así que tomemos en cuenta. Si usted tiene su pertenencia en su casa, sí, lamentablemente, pero su vida vale más. Su vida vale más que eso, en verdad. En caso de buscar un lugar donde usted se pueda refugiar con su familia, sus hijos y cosas así. Sí, porque en verdad lo material se consigue. Malo es que usted, por talla de cabezú, le informaron que la tormenta saldrá del océano Atlántico Norte y cogerá tierra, lamentablemente. O sea que cuando coge eso, hace mucho daño. Entre lo que las casas, las escuelas y muchas cosas. En verdad hay que tenerlo en cuenta. Pero si usted es inteligente, coja lo que usted pueda necesitar, más o menos. Y coge un lugar, un refugio. Y mantenga así activo con la noticia sobre lo que puede pasar, sobre lo que puede ocurrir. Eso, para personas que están, disculpenme, para personas que están en zonas vulnerables, como al lado de un río, al lado de una cañada, hasta al lado de la misma playa. Imagínese usted, frente de la playa, un bobo en verdad. Y refugiese, porque en verdad esto solamente Dios sabe y dale gracia a Dios por todo. Porque estas informaciones que nos llegan, nos dan tiempo a nosotros no pensar. Porque para cosas como estas no se puede pensar, y claro, lo hago, si lo hago, no lo hago. No, solamente Dios tiene el control. Pero estas noticias nos están dando un preaviso para que nosotros tengamos en cuenta qué hacer. Así que ya ustedes saben, la oficina de meteorología informó que saldrá del océano atlántico norte por Puerto Plata entre las 4 y las 5 pm de hoy miércoles. Entonces, lamentablemente, pero ya ustedes saben, tienen esa información y nada, solamente Dios tiene el control. Ya ustedes saben, se me cuidan.